de un vehículo tipo taxi, bueno, a causas desconocidas. ¿Dónde se dio esto? En el Paseo Los Ceibeños, ahí en Ceiba. No se reportan daños, solamente este vehículo que tomó fuego. Y nuestro compañero Ramón Maldonado está vía teléfono para darnos los detalles. Buenos días, Ramón, le saludamos. Buenos días, Julio, licenciada Merli, un placer saludarle desde la ciudad de La Ceiba. Efectivamente, está ya casi finalizando la madrugada, pues un vehículo tipo taxi venía con problemas antes de llegar a lo que es el Paseo Los Ceibeños, venía con problemas en el motor del mismo y al llegar aquí a esta zona en una manera de poder revisar la unidad, el conductor del mismo pues se sorprendió cuando pues de repente tomó fuego la parte eléctrica del motor y obligando pues que los miembros del cuerpo de bomberos pues llegaran rápidamente ya que ellos están ubicados a pocas cuadras de donde se originó este incendio. Gracias a Dios solo se dio pérdidas en materiales no humanas, no hubieron pérdidas humanas ahí en el sector más que la pérdida casi total de esta unidad de transporte tipo taxi que se registró este día en la mañana. Y también para finalizar, compañeros, queremos informar que una expedición de elementos del cuarto batallón de infantería, de la Fuerza Aérea, COPECO, han salido también de inmediato hacia la montaña.